se me escucha y oye ya estoy aquí se me escucha muy buenas gente que tal soy siras y estamos en todos los mods 4 madre mía compañero para la 1.14 le he visto en lo de tweets y esto hay que probarlo hay que probarlo de hecho grabado un gameplay pero como si tonto no funcionaba el micro estaba sin volumen y estaba yo solo y hablando claro que sí vamos a empezar y le podemos poner que le podemos poner de nombre a ver toditos los mods toditos los mods así se va a quedar vamos a empezar ya vale estamos dentro tiene un montón de cosas este mod pack flipas vale a ver dónde hemos salido hemos salido en algún sitio bueno vale 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 vamos a dejar que vaya cargando mira el mapita que tiene pues tío lo he estado o sea yo digo he hecho un gameplay tío lo que pasa que no puedo subirlo tío porque como soy tonto lo vuelvo a repetir como soy tonto pues lo grabado sin voz bueno sin voz y sin sonido del juego sabes un zorrete pero no te vayas corriendo pues eso gente esto estaría bien este modpack tío para hacer directos porque hay un montón de cosas y no es el típico modpack que tienes que seguir misiones y tal que tienes que subir y seguir misión citas y tal vas haciendo lo que de la gana tío ya hay un montón de cosas para explorar hay un montón de roles diferentes de mobs de animalitos de todo de todos los compañeros gente si os gusta si os gusta podéis bajar abajo y comentar que cada día me veis como 500 personas y me comentáis 50 personas yo me tenéis que comentar todos hay algunos que me veis siempre y os da vergüencita comentarme que nos dé vergüenza me tenéis que comentar abajo pero todos los comentarios hay papá 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 yo qué sé me podéis poner patatas y ya sé que estás ahí en el videito y un buen like compañero un buen like ya os digo es darle like a este vídeo si os gusta tío y hacemos directos de estas cositas madre mía tiene un montón de cosas pero un huevo de cosas que tiene ya lo íbamos viendo ahora en este vídeo a ver si puedo salir del bosque este porque este bosque compañero este bosque como comprenderás no me gusta a ver mapa pero como es de grande esto o sí y al lado y le damos aquí y teletransporte madre mía teletransporte pero como de grande es esto compañero pero ya basta no sé que llega hasta el infinito y más allá o que ya ya super chulas tío y un montón de cosas hay escarabajitos tío que nos dan el like a ver si los podemos ver por ahí se ve súper bonito tío y es para el 1.14 tío lo que significa que ahora si nadamos no vamos a parecer puto retrasado nadando vamos a nadar como unos bonitos sirenos o sirena en el caso de las chicas la sirenita que donde se acaba esta mierda teletransporte encima de un árbol estoy que me parto los pies para ver el mapa ay 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 quiero ir al azul pum pum tengo teletransporte pam aquí estoy mira 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 los bolitos tío de los rosas ahí está yo quiero esa madera necesitamos ovejitas eh eh ya he visto algo por ahí espérate ah quiero esta madera tío o sea la quiero esta madera es bonita tío muy bonita ay dame y que nos vaya dando los sapling tío se queda un trunquete no por ahí dos trunquetes no me deja ahí más eh pero por favor ay que quiero los sapling tío de esto mola un montón tío este arbolete maderita no me ha dado ni un sapling y será verdad pero desgraciado dame una que dice se me ha quedado ahí mira mira un chapling dámelo con uno me conformo vale a ver puedo hacer una desgraciado con esto esta madera es bonita tío es muy bonita mira hay palitos nos vamos a hacer un piquito debería hacer más palitos para hacer una chita también ahora mira tío tenemos aire hay un montón de minerales pero un montón de minerales eh ahora vais a ver vais a flipar mientras pico esto tenéis que darle like eh si no le ha dado like me voy a empatar eh tenéis que bajar y darle un pedazo de like pedazo like y nos vamos a hacer por aquí un pico ahí y un hacha madre mía guarda eso y y aquí dame ahí está y vamos a pillar esto tío está aquí ¿sabes? es cargón tete me gustaría encontrar una alvea tío así le robamos la cama de dormir a los aldeanos la cama de dormir como si hubiese cama de yo que sé de estar despierto ahí lo mismo hay camas para estar despierto no lo sé cada día inventan cosas más raras minerales tenemos copper y de todo eh mira el copper ahora no lo voy a coger porque como no me hace falta ahora el copper pues yo que sé tío lo veo como súper bonito no sé no sé cómo llevo estos días jugando a la 1.12 tío y ahora con las texturas de la 1.14 y tal lo mismo lo veo así un poquito diferente es posible no te lo niego esto es tin ¿verdad? si tin tenemos tin y todo tío hay maquinitas y todo aquí eh lo que me gusta es que te emocionen que puedes hacer lo que te dé la gana y puedes ir a explorar por allá hay un montón de cosas pero un montón pero un huevo de cosas vale deberíamos uuuh tenemos chilo pues nos vamos a hacer la casa por ahí eh deberíamos ir por allí vamos por allí me voy a traer yo la casa eh mira que tenemos ahí pero tenemos un texto de de bichos malosos ahora mismo no sé si meterme con ellos eh que lo mismo me revienta el ojete eh hijo puta ya me están disparando aaaah yo no sigo yo no fui eeeh compañero eeeh no me disparen yo no fui eeeh eeeh la culpa fue del cha 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 aaaah la culpa fue del cha 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 corre ya le he matado hombre me puedo correr corre 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 aaaah que me matan corre uuuh mira calavazas débelas ahí va que de corre viento tío déjame uuuh bomba uuuh me ha rozado la oreja corre 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 mira que bonito tenemos ciervitos y todo mira que bonito y que viene pero dejarme tío déjame cacho mierda mira ya no puedo correr ey no quería preguntarlo ya me he quedado sin otra como mínimo necesito una que no quiero perderlo tío esto es comidita mira tío a que mola tío para hacerse una casa eh esta flama pero tío olvídame toma ya te riento la boca negro hay otro más por ahí ok si pues espérate no hay ovejas y yo como me hago la cama si no tengo ovejitas un pollo otro pollo pollo de colores pero esto que es necesito lanita como voy a dormir si no necesito lana necesito lana lana y lana por ahí cerdos si pero yo quiero lana amigo amiguito mío quiero lana espérate si le damos al h no se abre el modo hay algo que corro por ahí hijo de puta pero está te ha blagao esto de bichos de estos me van a matar y me van a matar y me van a matar y me van a matar corre corre si das corre si das ah que no puedo correr ya tengo comida come madre mía en busca de las ovejas eh pero no plantes esto alimenta una mierda no es por nada quien me tira esta comida en minecraft desgraciado tío ovejas que son una plaga hay ovejas por todos los lados se me ha ahogado el mundo y no tengo ovejitas o que no puede ser pero aquí veo algo algo blanco eeeh vee toma 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 eh dos y necesito otra más mira 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 aquí ven aquí toma ahí está y polleces y todo tío ya tío hay un montón de cosas y hay cerdetas que si les pegas vienen a por ti mira el bambi me pasa a bambi bambi loco me pasa a bambi mira mira que épico estoy pidiendo gente esto me encanta me lo llevo que es mi único sustento ahora mismo esto que es hostia esto no tampa una armadura que me reventa no le quito vida me está contando que esto no tampa una armadura toma toma esto nos podemos hacer una super armadura tío si me deja pegarle cuidado que no nos maten se me va a hacer de noche también que poquito le quito tío espérate vamos a dormir ¿sabes? tontería tío se me va a hacer de noche en la cama eh coño digo que me atacan puta plantita yo quiero matar a eso que nos va a poner una armadura eh coño a ver eh ojito eh puma 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 ush me lo he cargado ah ush que nos quita mucha vida esto tío me ha dado uno solo pero desgraciado a ver más me ha dado solamente uno eh ¿y cómo corre? pues hay unos escarabajitos así chiquititos que nos dan el lame tío toma mira que es feo tío no es por nada ahora que te has quedado ahí pillado le voy a dar así voy a spamear va 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 que total le quito medio corazón igual eh me he quedado ahí eh eh dame eh toma ya me ha dado más tres pues no puedo hacer nada con tres eh no puedo hacer nada pero puedo hacer nada con tres eh dame aquí puma le hacemos a la chita otra vez y me llevo la mesita mía esta mesa es mía digo compañero vale mapa uh aquí la zona también me gusta me gusta hasta bastante más esto me sale aquí en el mapita pues vamos a irnos aquí creo me voy a ir ahí ahí aquí parece más plano me voy a ir ahí le damos así le damos a la u le damos así le damos así estoy aquí ole tenemos pollos y todo mira como me muere el pollo si tenemos árboles de estos tíos si en el otro pack de mods o sea en el anterior a este este es el 4 en el 3 había un montón de tipos de árboles pero un montón eh había una full tío y tenemos el mod este que hice una revisión yo para la 1.12 que nos puede pescar libros encantados tío o sea va a ser la hostia eso me gusta esta zona tío parece tranquila uy tenemos un pueblo pues aquí me voy a quedar eh y todo esto lo vamos a invadir y lo vamos a hacer nuestro ¿sabes? pasa que parece demasiado como muy empinado para arriba ¿no? o que no sé yo eh nos podemos venir aquí para mirar usos pum teletransporte uy mira aquí estamos en el pueblo tío esto del teletransporte madre mía por eso podemos hacer directitos tío podemos ir rápido a los sitios y podemos mirar un montón de cosas tío está o sea de hace poco tío o sea lo han subido este mes creo este mes lo han subido el pack de modeste uy mira aquí esto nos dan el line eh dame el line toma ya el line y esencias que está el inferior uh manzanas y papas ya está teniendo patatas ya me pasa el juego yo con patatas me pasa el juego ya si son hostiasos compañeros pero si tenéis poca mierda aquí no es que tenéis mierda y gatete y gatete no corras uh mira con esto ya también tenemos ya la comida hecha oye estos pan cada uno nos dan nueve de trigo podemos hacer hacer con cada uno tres parritas de pan yo creo que así está bien de momento no está lejos el pueblo podemos venir cuando nos dé la gana uy tenía azúcar hay muchas cosas en este modpack bastantes cosas y sigo diciendo que lo veo súper bonito tío no sé y me funciona súper bien tío mira esto me va a hacer falta también el composter me puedo hacer la casa ahí en medio como quien no quiera la cosa come me voy a comer todas las plantitas con la tontería pues mira aquí me puedo hacer la casa como parece gente parece bien o no que al lado del pueblecito toflama puedo venir por aquí está un poquito más alto uy caballos como caballo pues aquí me voy a hacer la casa mira aquí arriba pum y casita aquí encima vamos a empezar mira misita de caracteo la ponemos por aquí ahora nos vamos a hacer cuántos hornos me puedo hacer dos hornos pues me hago los dos hornos sí podemos hacer esto vale y cada uno quema un ítem esta madera es que hay maderas que no podemos hacer cofres no sé si no ves con esta no puedo hacer cofres tiene que ser con madera normal tío vamos a por un poquito de madera normal con esta blanca tampoco podemos hacer cofres hacemos unos cofres pero solamente de como si fuese de uno súper chiquititos igualmente me llevo la madera que estoy muy falto de madera y de todo hay un montón de mods mirad o sea un montón de cosas sí que he visto que tiene unos poquitos menos que en el anterior de mods unos poquitos menos tiene no pasa nada con eso mira 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 los insta rompo tío ojalá pides la madre igual de rápido que rompiendo las hojas toma pues sí tío si os gusta ya sabéis darle un like tío y hacemos directitos de esto podemos hacer un montón de cosas eh y así descubrimos el modpack tío que yo hasta no lo he jugado ya os digo he jugado un gameplay y he perdido la partida porque no tenía el volumen puesto del micro y este cachito ahora que voy a intentar hacer un poquito menos que antes porque ha hecho muchas cosas en el otro me ha pasado ah sí mira estos son huevos tío de gusano no sé para qué sirven mira un gusano con todo el asco hay un zombie por ahí esto que se ha hecho que rápido se ha hecho con la tontería vale pillamos necesitaría no sé si hacerme no sé si hacerme el de este necesitaría arcilla también tío y esto así sí y así otro más ¿para qué te haces esto Silas? que ya mire 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 pumba con póster ¿eh? te quiero meterle mantanas ¿ves? nos da gusaritos ahora veréis ahora veréis para qué es eso vale esto como era era así uh madre mía como se acuerdan Silas y esto como era el motesta el water vamos a hacer el del water arroba water esto esto quiero hacer vale necesitaría hacer este de aquí ay me faltan dos tío putadita ¿eh? era allí tenemos que añadir azúcar pues vamos a ir en un momento a pillarla eh mira tenemos cangrejos ¿eh? mira 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 nos hace uy que me ha picado desgraciado ahora vengo por ti y si les pegas salen corriendo al agua los cabrones vale tenemos los cuatro sí y me quedará uno para plantar lo quiero hacer aunque pierda los otros para plantar más que nada porque así ya voy empezando a recoger cosas ahora veréis mi casa estaba ahí mira que le puedo poner una marquita pero como soy tonto ¡soy tonto! ya lo sabéis gente soy súper tonto me cago un tonto vale esto esto era así puede ser no así no esto no esto no esto ahí y quiero hacerme esto de aquí me ha faltado un cofre y un hopper está chupado está dos flamas esto me haré otro para el hopper así por aquí por aquí esto lo puedo meter aquí uy lo puedo meter aquí ¿qué dice? pues con esto voy a conseguir un montón de eso de gusanitos porque necesitamos los gusanos para para lo que viene siendo el de este para pescar ya veréis no me deja abrirlo ¿por qué? ahora y esto es fertilizante como polvete de hueso perfecto los gusanitos también podemos cogerlo con una palita vale a ver esto de aquí el hopper esta y esto de aquí perfecto me hacía falta algo más ah sí tío necesito arcilla necesito arcilla un cofresito para meter para meter mierda básicamente eh oh ahí pasa os tengo que poner a dos así al lado o qué ahí está ya puedo meter mierda a ver las calabazas esta madrita las saplings se las dejo semillitas esto mi camita de mi cama ahí está las semillitas no puedo meterlas aquí ¿no? este un poco pero si esto lo transformo así a ver ¿puedo meter uno entero? no esto no lo puedo meter ahí vale como os iba diciendo necesito arcilla voy a comer ahora sí ya tenemos comida algo mejor necesito arcilla ¿de dónde puedo pillar arcilla? a ver piensa así tenemos ese de agua grande ahí aquí debería haber arcilla a ver echamos un ojo otra vez no le he puesto la marca ahí a la casa es que el silas es tonto lo he dicho el silas es tonto hay arcilla hay arcilla vámonos tío qué gustazo meterte en el agua esto no es RL Craft qué gustazo no os hacéis una idea se escuchan cosas raras dentro del agua vale yo creo que con esto me llega porque necesito uno para la palita y necesito tres para hacer una cosita vamos para casa vamos para casa vamos para casa ponemos la mitad y ponemos la mitad esto cada uno quema un ítem vale entonces así no malgastamos porque cuando metes un carbón se queda enchegado para hacer ocho ítem aunque lo terminen no se queda apagado nada lo pierdes lo pierdo como un tonto vale mientras se va haciendo eso nos vamos a hacer la palita la palita ahora sí sí mira y con esto pillamos gusanitos de sos ya veréis ¿veis? ahí ha salido uno otro vamos pillando lo voy a plantar ahí ¿eh? ¿el de este? ¿lo firmas? ¿por qué no se hace infinita? ah bueno claro porque aquí no hay puedo ponerlo ahí ¿y esto? pongo ahí vale necesito los tres aquí están tres nos hacemos una macetita de esta y esto y le vamos a poner los gusanitos y esto de aquí esto y los gusanetes ya empieza a funcionar ¿lo veis? ah nos irá dando cosas ¿qué nos da esto? mira estas son las normales que nos da todo esto esta también esto tiene más posibilidades ¿no? pero luego están estas ¿qué veis? nos da el libro encantado nos da tal la nuestra sería está por abajo ¿verdad? la nuestra sería esta de aquí esta libro encantados tío y hilito a ver si nos va dando cositas y nos la va dejando aquí esto es el suelo ¿eh? ahí poquito poquito a poco tío y luego hay un de esta de eficiencia que es esto y nos dice la eficiencia ¿de dónde lo ponemos tío? imaginaos pongo 300.000 y tengo para conseguir 300.000 libros claro si esto lo plantamos planteito que vaya creciendo no sé si funcionará esto a ver a ver si funciona con la caña de azúcar esto siempre romperlo así por si nos suelta el gusanito al principio nos va a venir muy bien pero esto es como por el vete mira ¿veis? pum estaría bien que pudiese poner semillas aquí tío pero no me deja las patatitas y eso supongo que sí y las florecitas me deja poner flores a ver no flores tampoco me parece perfecto y hojitas a ver es que vamos a necesitar bastante cusanitos espérate que no me ah si si que me has hecho las tijeras vale vamos a probar con hojas ahí está dame la azúcar dámela tú caballo que te reviento fuera de mi eh digo que me pega pero donde vas pero donde vas cacho mierda me vas a vacilar me está vacilando la pipistó viene a por mi donde vas estás loco no sabe ni ir a mi a pegar no tampoco podemos ponerlo aquí tiene usos esto eh podemos hacer las alfombras de hojas que dice vamos a hacer las alfombras de hojas esto para decorar tío tío o sea mira mira esto épico tío hostia como mola mira tocamos tío camuflaje está camuflado no sabes que hago algo aquello mira ves hilito tal para coger o sea va súper bien va solo mira tengo otro gusanete se lo ponemos verdad con el que podemos hacer con el line no lo he mirado uh slim generator que dices inventory slim generator uy va esto que es mob filter podemos hacer filtros de mobs ahí va con esto podíamos escalar en el esto en el bloque no sé para qué servir aquí pero esto que es slime picake esto que hace que es como una especie de toque de seda o algo a lo mejor este pico porque como esto es pegajoso y tal no lo sé sé que había mods que hacían eso en otro de estos mira si podemos hacer los vector plate madre mía eso no va a venir de lujo anchor plate wow wow ahí va estoraje remote hostia que tenemos el simple estoraje es el simple tío vamos a hacer una de cosas tío mira espérate arroba simple o sea esto nos va a venir de lujo tío simple estoraje miradlo aquí está supongo que fácil de hacer network madre mía pero esto es súper fácil tío está y los cablecitos tío que tenemos de estoraje a ver estoraje tenemos este también tío este me gusta el de refines tío esto que es para que no lo sepa es como tener un baúl pero gigantesco dentro de un ordenador entonces los ítems se quedan como si fuesen archivos y tú puedes tener aquí una maquinita y tal y tienes cargado dentro dentro de discos duros en otra máquina hay discos duros y se guardan ahí todos los ítems tío es como la playa de energy stick pero este es el simple tío este es súper fácil de hacer y el otro aún es más fácil hostia tío me encanta o sea es una buena noticia tío hostia tenemos esto que no lo había visto con un cofre ¿qué dices? ¿tan sencillo? no me lo puedo hacer vamos a ver que nos vamos a hacer unos cofrecitos de esos rápidamente y vamos a plantar así tenemos por aquí cerca de casa ya sabéis lo vuelvo a decir que si os gusta podemos hacer un montón de cosas aquí además teniendo eso va a ser la hostia tío o sea se van a ordenar solo las cosas si estáis cansados de ver mi cofre lleno de mierda podéis darle like y hacemos ese ordenador para meter mierdas que nos van a coger infinidad de mierdas yo quiero un libro quiero un libro quiero un libro antes de dejar el viño vamos a ver que me quiero hacer eso y voy a utilizar esta madera que es una caca porque no ven mira os voy a enseñar nota este cofre ¿vale? que no se puede juntar al lado o sea esto no lo podemos no lo podemos hacer con este cofre y mira tío o sea es súper pequeño encima se queda ahí súper rarito vale pillamos el cofre puedo hacerme otro tío pues lo voy a hacer porque ya podemos ir metiendo cobblestone tío esto lo podemos utilizar para meter cobblestone por ejemplo ¿eh? esto donde lo podría poner estoy buscando sitio ¿eh? ya lo iremos poniendo pues esto me gustaría ponerlo junto alguna pared así de toda altura y poner para las cosas que más acumulamos por ejemplo y la piedra mira ah no tengo piedra me he quedado sin piedra ¿qué dices? ¿qué dices que me he quedado sin piedra? pues mira venimos pum 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 para cuando eso más que nada para cuando automaticemos cosas ¿eh? esto es como lo del volcano tío mira ¿ves? y lo guardamos ¿quieres? pues lo pillas eso no lo quería hacer ahí entonces así metemos así todo lo que hay y clic te da de uno en uno esto ocupa un montón ¿eh? no me acuerdo de cuánto ocupaba pero te ocupaba bastante tío mira 32 stacks y lo puedes upgradear luego puedes hacer este también que puedes meter 4 ítems en este en este puedes meter 2 están muy bien tío estas cositas y no podemos mejorarlo con aire ¿qué dices? ah sí mira F5 espérate mirad ¡uh! ¡vámonos! ¿qué pasa compañero? ¡uh! ¡vamos negro! ¡ey! ¿qué pasa compañero? ¡ay mía! tiene emoticonos tío estás todo guapo tío pero cómo ha salido tan rápido tío ¡eh! mira el gusano ese que he plantado ahí míralo que va a salir de aquí ahora es cuando sale un bicho súper raro y me mata me revienta el culete ¿puedo meter esto aquí? a ver no tampoco si me dijese que puedo meter pero como no me lo hice y la carne tampoco bien esto ¡ay! ¡las patatas! ¡no! he perdido las patatas por favor que he perdido las patatas ¿qué dice? mis patatas ¡no! ha salido un libro ya dame un libro compañero 117 usos bueno vamos a dar mis huesitos tío sobre todo el hilo el huesito y los libros ¡eh! que mago pues bien gente los vamos a ir dejando por aquí si os ha gustado ya sabéis dadle un pedazo de like que podemos hacer muchos directitos de esto y vídeos así random tío de vez en cuando tío porque esto esto me gusta jugarlo puedes hacer un montón de cosas además que me anda súper fluido tío y es en la 1.14 ¿eh? eh espérate espérate esto espérate 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 así hacemos así ahora sí pues bien gente si os ha gustado ya sabéis dadle un like comentad compartid y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto gente chau chau